Yo más a Entene Central, como dijo Caro Moroso antes de ir al corte, Cristín Lagarde le ha enviado un mensaje. Así es, le ha enviado un mensaje exhortando a los adversarios políticos de Mauricio Macri a que sigan por el camino trazado. Dijeron que estamos repuntando, dijeron además que estamos repuntando. Exactamente, sí, sí, una visión de que la lectura es que el plan está funcionando. Primero, está claro que el programa no está funcionando. El mismo informe del fondo de este mes habla de un repunte, no del programa económico, sino de la inflación. Acá lo que repuntó es la inflación, las tarifas, los precios, los despidos. Eso es lo que repuntó. Y además Argentina es un país soberano. El fondo le prestó plata a la Argentina, no compró la Argentina. Nuestra obligación es defender a los argentinos. Nuestra obligación es defender a las pymes de un programa económico que hoy las perjudica porque la tasa de interés hace inviable cualquier actividad comercial o cualquier actividad productiva. Nuestra obligación es defender a la clase media y trabajadora argentina de un proyecto económico acordado con el Fondo Monetario que establece una suba indiscriminada de tarifas que beneficiaron a los dueños de empresas de luz, de gas, de agua y destruyeron a 30 millones de argentinos y su poder de compra. El modelo económico argentino funciona cuando el consumo, la inversión, las exportaciones funcionan. El acuerdo con el fondo hay que rehacerlo. Hay que plantear un acuerdo nuevo, un acuerdo que establezca una duración de más largo plazo. Porque si usted mira para los próximos cuatro años, la Argentina tiene un cuello de botella imposible producto de lo mal que fue planteado este acuerdo, pero además del fracaso de Macri en materia económica. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar en todo caso el acuerdo que Argentina tiene con el fondo para decirle, miren, esto que en los próximos años estaba proyectado para pagarse, lo vamos a usar para bajar impuestos, para bajar el impuesto al trabajo, a la PyME, para bajar el impuesto a los exportadores, porque Argentina necesita dólares genuinos, no necesita seguir pidiendo prestado. Ahora, usted estuvo con el agente del fondo, ¿no? En diciembre los recibí junto a Piñanelli, Mendiguren, Lavagna, Bocio, Graciela Camaño. ¿Y les dijo esto? Sí, claramente. Le planteamos que este acuerdo para la Argentina era inviable, que además necesitábamos el 10 de diciembre llamar a un gran acuerdo para Argentina. Argentina necesita una Moncloa alrededor del tema productivo, alrededor del tema tributario para reformar el sistema de impuestos. Estos 10 compromisos que planteamos hace muy pocos días son precisamente alrededor de estos temas, ¿no? Alrededor de políticas de Estado en reforma tributaria, en cambio en el sistema educativo, en cambio en el sistema de cuidado del medio ambiente, en cambio en el sistema de seguridad y justicia en la Argentina, porque claramente la mayoría de los que viven en las áreas urbanas, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, hoy sienten que su vida vale menos que un par de zapatillas. Ahora, ¿por qué, sin dudas, y en lo que coinciden todos los economistas, incluso de todo el espectro ideológico o político, e incluso los más independientes, es que hacen falta acuerdos para reglas de juego de largo plazo? Ahora, ¿qué pasó durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿No fueron convocados, no fueron convocados a un gran acuerdo político para trazar los lineamientos? ¿O hubo mezquindad también por parte de la oposición? No, mire, yo tuve la responsabilidad el 26 de enero del 2016 de subirme a un avión y acompañar como líder opositor al gobierno a Davos, y además de intentar en el Congreso, de alguna manera darle fundamento y corregir aquellas cosas que sentía que valía la pena hacer. Ahora, le voy a contar una anécdota de ese viaje a Davos. Al presidente, cuando terminó la gira, le dije, mire, presidente, estamos frente a una oportunidad única, Argentina empezó una nueva etapa, le estamos planteando al mundo que empezó una nueva etapa, y necesitamos hacer en la Argentina cambios que tenemos que empujar entre todos. Me parece que es el momento para llamar a un gran acuerdo económico y social, constituir un Consejo Económico y Social. En ese momento le plantee el nombre de Roberto Lavagna liderando una escuela de gobierno y un acuerdo económico y social, y la respuesta fue, gané yo, gobierno yo. Yo creo que el problema es que a la insensibilidad del gobierno de no comprender lo que le pasa al PYME, al comerciante, lo que le pasa al que tiene un crédito UBA, o al que tiene un plan de ahorro, se agrega la soberbia. Y ese fue un ejemplo claro. ¿No era un poco plantearle una especie de co-gobierno? No, para nada. Yo el 10 de diciembre, si tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a convocar a un gran acuerdo donde estén sentados no solamente los sectores políticos, empresarios, trabajadores, donde estén sentados los credos. Argentina necesita también plantear una cuestión de recuperación de valores. Porque además, desde lo personal, yo aprendí de mis errores y de mis fracasos que cuando la sociedad a uno lo vota, no es que le da un cheque en blanco. Entonces, esa decepción que vivió mucha gente alrededor de mi figura, porque en algún momento el creer que ese voto generaba una cosa soberbia, una cosa de creer que nos podíamos llevar todo por delante, lo tengo que usar de aprendizaje si tengo la responsabilidad de gobernar. ¿Cuál fue, de qué errores aprendió? Primero, del error de no seguir el camino de la renovación en el momento que planteamos la renovación y terminar con los SOTAC, enchastrados en un chiquero, de creer que el voto era un cheque en blanco que nos permitía plantear cualquier cosa y todas las peleas, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era construir una nueva etapa en la Argentina. Pero también tuve, si usted quiere, la responsabilidad, porque había mucha gente que había depositado la confianza en mí de pedir perdón. Y lo hago una y cien veces, y cada vez que alguien me dice, mirá, yo confiaba en vos, pero me desilusioné. Hoy la Argentina tiene un problema que es la crisis de credibilidad de la política. Y tenemos que asumir que ninguno de nosotros se la sabe toda, que no hay Mesías, y que entonces necesitamos construir un gran acuerdo para darle a los argentinos, además en temas como la educación, o la justicia, o la seguridad, políticas de Estado. Fíjese... ¿No hay ahora políticas de Estado? No, 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 claramente no. El gobierno creo que no ha encontrado el rumbo, por eso ha desilusionado a millones de argentinos. Y creo que además se ha parado en la idea esta que aparece cada tanto, cada vez que hay un cambio de gobierno, de que vinieron a refundar la Argentina. La Argentina ya está fundada hace muchos años, y lo que tenemos que hacer es poner todos un ladrillo arriba del otro. Y lo que pasa más a dar impresión en general que ocurre eso, ¿no? O sea, que se habla siempre de un acuerdo de múltiples factores, después cuando sube uno, lo único que piensa es un segundo mandato, porque ocho años son los que le va a permitir desarrollar. Es que en realidad una de las grandes... Y después dejan como suerte de bombas activadas, ¿no? Cristina con la falta de datos, con las tarifas bajas como estaban, con ese aparato asistencialista que no se puede desactivar. Ahora con otro, bueno, con el tema de las tasas, con el tema de los impuestos, con la presión impositiva. Con los cuadernos. Con los cuadernos. A ver, cada uno va dejando como bombas activadas, claro, es que el otro recibe y dice, bueno, era como desactivo. Bueno, voy a hacer la mía, no acuerdo a nadie, trato de desactivar a los cuatro años. Dice, si me quedo cuatro o más, parece como si siempre se repitiera, ¿no? Bueno, a ver, dos temas. Uno, precisamente eso es la falta de políticas de Estado. Argentina pasó en los últimos diez años de tener un porcentaje del PBI en educación, a bajarlo, a subirlo. En un mundo en el que el conocimiento, la tecnología, la información, vale mucho. Hoy las empresas más importantes en el PBI mundial ya no son empresas industriales, son empresas tecnológicas. Entonces, tenemos que preparar a nuestros hijos para ese mundo. La educación tiene que ser una política de Estado. Usted hablaba de los temas institucionales. Que Argentina tenga leyes que sean parte de un gran acuerdo de toda la sociedad. en temas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la eliminación de los fueros, en temas como la necesidad de que la oposición controle organismos reguladores y organismos de control, CIGENA, GN, entes reguladores de empresas de servicios públicos. Ahora eso pasa, ¿no? No, hoy no pasa. La GN sí. No, bueno, así nacieron, no se cumple. ¿En la GN está lo de Alberto? Solo en la GN. No, solo en la GN, que está integrada mixta por representación del Parlamento. No pasa en la CIGEN, no pasa en los centros reguladores. Peor aún, hoy quien tiene que defender al usuario del tarifazo del uso de gas sabe quién es. Un gerente de una empresa del uso de gas que pasó de un lado del mostrador al otro. A ver, sí que hablar del defensor del público. No, peor. En el caso del defensor del pueblo que no hay un acuerdo para conseguir en una mayoría poner a alguien independiente, no de un partido político. Alguien de afuera de la... Humanes. Alguien de afuera de la política. Bueno, todas esas cosas... Hace algunos días empecé con Coninagro, lo hice con las uniones industriales del Gran Buenos Aires. El lunes lo hago con dirigentes de distintos sectores gremiales. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre va a empezar en la Argentina un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno necesita poner a la Argentina de pie porque hoy los argentinos se sienten de rodillas. Perdón, Nico. No, hablando de las individualidades, usted hablaba de la figura de Lavagna, lo rescataba como alguien necesario, importante, vital en este armado actual. Sin embargo, Lavagna quiere que haya consenso en torno a una candidatura. Si fuera la del... No parece estar muy dispuesto a una interna dentro del peronismo. ¿Qué piensas sobre eso? Mire, lo primero que le digo es que Lavagna es súper valioso para la etapa que viene. Como lo era en el 2015 cuando planteamos junto a José Manuel de la Sota por primera vez una nueva alternativa. En el 2015, más de 5 millones de argentinos, a pesar de que se planteaba la polarización, nos dieron su confianza y marcaron que querían otro camino para la Argentina. ¿Y cómo definimos las candidaturas? Si nos ponemos de acuerdo en para qué vamos a gobernar, en para qué queremos gobernar, en qué vamos a hacer con la Argentina, es lo de menos. Me parece que tenemos que tener todos una actitud de la candidatura. No, es que tiene que ver justamente con esto de los intereses personales. Si la sociedad me pone en el lugar de liderar, lidero. Y si me pone en otro lugar, ocupo el otro lugar. Porque yo creo que hoy todos tenemos que tener una actitud generosa, humilde, entendiendo que en este momento lo que la sociedad nos reclama es que construyamos una nueva mayoría, que cambiemos a este gobierno que fracasó y que no volvamos para atrás. Y ese es el camino que tenemos que recorrer y que recorremos todos los días con Juan Manuel Urtubey, con Miguel Pichetto, con Juan Esquiaretti, con más de 10 gobernadores, con 600 intendentes de todo el país, con Roberto Lavagna. Y también tenemos que ir a buscar a gente de la sociedad civil, a los Manes, a los Tinelli, a los Donofrio, a gente que puede aportar desde otro lugar y nos puede mostrar otros caminos para vincularnos con la sociedad. Hay que ir para adelante, no para atrás. Lavagna fue ministro de Economía de los Kirchner, usted estuvo en el gobierno de los Kirchner, no es una crítica. No, no, no. Pero no lo tomo como una crítica. Mire, ¿cómo voy a tomar como una crítica haber asumido responsabilidades públicas? Al contrario, yo tengo hoy 46 años y la sociedad argentina me dio la posibilidad de ocupar distintos lugares de responsabilidad. En algún momento me dio la responsabilidad de tratar de intentar surcir después de las 125 una herida brutal como era la pelea de la Argentina entre el campo y la política y asumo la jefatura de gabinete. En algún momento Dualde, con 29 años, hace una apuesta, digamos la verdad, personal muy rara de ponerme al frente de la mitad del presupuesto nacional y en 6 años al frente de ANSES jubilé a más de 2 millones y medio de personas que estaban fuera del sistema jubilatorio y entregué el organismo con superávit con menos empleados de los que tenía cuando asumí pero con 100 oficinas más en todo el país y alrededor suyo ¿qué pasó? Le voy a contar una cosa. Cuando yo asumí un expediente jubilatorio era sí era sí pero no el expediente jubilatorio de una persona el expediente jubilatorio global del país era una carpeta enorme que llegaba una vez cada 3, 4 meses a la oficina del director de ANSES y por eso la gente tardaba dos años y medio en jubilarse. ¿Eso qué era? Era el curro del gestor era corrupción 37 detenidos en una denuncia con investigación que hicimos en su momento con Bonadio y Marihuana ya por el año 2003. Hoy digamos después del trabajo que hicimos la jubilación ahora volvieron a atrasarse pero llegamos a bajar el tiempo a dos semanas y media y a tener certificadas las bases de datos y a tener un trabajo de archivo digital con el Banco Mundial a mí me parece que eso digamos es importante y es parte del activo en todo caso que puedo mostrar así cuando se habla de seguridad en la Argentina hablo con la autoridad no de como dicen algunos haber escrito un libro con Giuliani sino de haber bajado 80% del delito en mi ciudad de haber puesto en la ciudad de al lado el mismo proyecto en marcha y bajar 92% del delito y permitir que mis vecinos vivan sin miedo. Es un antiguo ¿no? Ahora esto no es una crítica porque es algo que la gente se pregunta usted estuvo en la jefatura de gabinete ¿no? Sí Cuando asumió ese primer día se anunció con Jaime debido la estatización de aerolíneas y sigo creyendo que Argentina necesita una aerolínea estatal de bandera propia que le dé además No quería hablar de eso mucha gente se dice bueno estaba en la jefatura de gabinete ¿no vio todo lo que pasaba alrededor? No si hubiese visto hubiese denunciado Nicolás obviamente que en todo caso lo que sí sentía y por eso a los 11 meses me fui es que digamos no tenía el mismo vínculo que por ahí tenían otros ¿no? de confianza de lugar de espacio Habla de De Vido De De Vido de López de Jaime de un montón yo no tenía no porque además yo era jefe de gabinete y el vínculo de ellos con el expresidente no se daba en la rosada sino en olivos ¿no? pero al margen de eso mire yo tengo la satisfacción de que por si había alguna duda soy autor de la ley del arrepentido o sea la ley del arrepentido que hoy tiene la Argentina y que permitió que por ejemplo en la causa cuadernos haya tantos arrepentidos de mi autoría junto a Graciela Camaño y a nosotros nos llena de orgullo porque le dimos un instrumento a los jueces para romper una matriz en este caso de corrupción contra el Estado pero también sirve para romper matriz de corrupción en las organizaciones de trata en las organizaciones de narcotráfico en las organizaciones de inteligencia para estatales que en la Argentina las hay y no podemos negarlas entonces es muy muy importante que tengamos ese instrumento así como soy autor de la ley que elimina los fueros para todos los diputados con Margarita renunciamos a los fueros y dijimos con Margarita Stolviser y dijimos bueno invitamos a todos a renunciar a los fueros no los fueros son del Congreso empezaron toda una discusión técnica bueno aprobemos una ley no quisieron aprobar la ley pero no los de unidad ciudadana los de cambiemos porque también digámosle a la gente que hay cosas que hoy están en la superficie que van a ser los cuadernos de mañana yo no tengo ninguna duda de que el decreto por el que Macri permitió contra la ley blanquear a los familiares de los políticos va a ser los cuadernos de mañana porque ese decreto se va a caer porque es ilegal y va a haber y van a aparecer en la Argentina un montón de familiares de funcionarios de este gobierno que blanquearon su plata a partir de un decreto que es ilegal y no lo denunció la justicia si está en la corte en este momento fuimos a primera instancia lo durmieron después en cámara nos dieron la razón apeló el gobierno y ahora está en la corte ¿cuál es su posición con respecto a la extinción de dominio también clave en relación a los delitos de corrupción? bueno soy autor de la ley que tiene media sanción en diputados en el senado fue modificada Graciela soy autor junto a Graciela también Camaño Graciela como líder de nuestro bloque ya planteó que vamos a insistir con la media sanción nuestra con el proyecto nuestro que no ata la extinción de dominio a la acción penal que la plantea como una acción autónoma para que el Estado se pueda apropiar rápido de los bienes de los corruptos siente cuando ve a sus ex compañeros de gobierno y no es una imputación a usted ni una acusación López De Vido Jaime son todos millonarios siento la tranquilidad de que puedo salir a la calle de que puedo hacer campaña de que puedo enfrentarlos de que me pude dar el lujo no solo de irme sino de ponerle el límite en el 2013 cuando nadie se animaba al sueño de eternidad y de reforma de la constitución porque en el 2013 algunos se animaban pocos se animaban algunos periodistas se animaban algunos sindicalistas yo reivindico por ejemplo en ese momento el rol de Hugo Moyano y lo escuché el otro día Jorge Lanata que decía lo mismo decía bueno periodistas Moyano más a que se animó a liderar una fuerza política que le puso fin a esa idea de reformar la constitución y volviendo a lo que usted me planteaba la constitución argentina del 53 era sabia seis años y a la casa y la constitución mexicana es aún más sabia porque es cinco años a la casa y sin familiares con posibilidad de ser candidatos esa es más sabia todavía Argentina va a pegar un salto de calidad del día que el que llega presidente no solo no puede ser reelecto sino que además no puede imponer el dedo sobre el que tiene que ser electo porque eso te va a obligar a trabajar para quedar en la historia usted siempre siempre insiste con lo del pacto de la Moncloa y trayendo la historia y hoy lo planteamos diez compromisos por Argentina una cosa no somos no nos creemos tan importantes es una suma de ideas sabemos que hay otros que pueden aportar el pacto de Moncloa juntó sectores derecha, izquierda España sindicatos y demás pero fue un ajuste tremendo el pacto de la Moncloa el pacto de la Moncloa subió de 17 al 30 y pico de presión impositiva le puso impuesto a rentas le permitió a las empresas echar el 5% de sus empleados porque había una inflación en España en ese momento salvaje bueno un poco como pasa acá también y le puso tope incluso a los sindicalistas para que no pidieran un aumento mayor al 20 y pico por ciento bueno a ver primero ¿se puede hacer un pacto sin ajuste fuerte? sí, claramente claramente el pacto de la Moncloa en España también tuvo como uno de los colaterales el pacto de Toledo que le dio a los jubilados españoles lo que los jubilados argentinos hoy no tienen que es seguridad jurídica y estabilidad para reformar las leyes de seguridad social en España no solamente hacen falta mayorías especiales sino un acuerdo del sistema político acá fíjese lo que pasó le recortaron los medicamentos en la cobertura le bajaron el nivel de cobertura en la salud le bajaron la jubilación bajo pretexto de que el índice que ponían era mejor los jubilados perdieron el 17% en este gobierno son las víctimas más graves del fracaso económico de Macri los jubilados ahora desde el advenimiento de la democracia hasta aquí mayormente ha gobernado la Argentina el peronismo porque usted habla de digamos de los fracasos de este gobierno por supuesto también de la herencia que recibió este gobierno pero uno no puede dejar de pensar que el peronismo tiene que hacer su cuota de autocrítica de cara a la actualidad digamos la realidad presente de la Argentina ¿no lo siente así? ¿Usted que se identifica con el peronismo y sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Sí, de hecho yo soy el que acuñó la frase Scioli fue el peor gobernador de la historia ¿no? Pero... Pero casi candidato con Scioli No, no Scioli con usted No, Scioli decía pero después le tuvo miedo a Cristina no sé pero decía que iba a apoyar algo que después no hizo pero al margen de eso mire en los últimos 35 años un 40% del tiempo no gobernó el peronismo gobernaron otras fuerzas 60% del peronismo 40% otras fuerzas y a veces se plantea en los últimos 70 años de la Argentina no este otro cliché que se repite y que se hace repetir mucho de los últimos 70 años de la Argentina 35 fueron dictadura y gobiernos de signo radical o pan radical y 35 fueron gobiernos peronistas más a qué autocrítica tiene que hacer el peronismo bueno pero entonces la pregunta es qué autocrítica no si gobernó más o menos porque es 60-40 en democracia y es mitad y mitad en los últimos 70 años no, 60-40 es mayormente el peronismo pero fíjese que todos los gobiernos peronistas terminaron bien y todos los gobiernos terminaron bien terminaron bien terminaron terminaron su mandato Cristina terminó bien terminó su mandato no, bueno pero una cosa es una actitud personal desatada o disociada de la responsabilidad institucional y otra cosa es cómo terminó el gobierno de la Rúa terminó yéndose en medio de la apropiación le robó los fondos a la clase media argentina le descontó el 13% a los jubilados Alfonsi se fue en medio de una hiper el corralito era con un ministro Domingo Cavallo que fue un ministro de Menem que fue de Menem de la dictadura de Alfonso fue de todos que fue de todos digamos hagámoslo así que fue de 1983 muchísimos paros generales también Alfonsi a ver hagámoslo así desde el 83 tuvo más Cristina desde el 83 la matanza no menos también Alfonsi tuvo más Cristina hagámoslo así 8 años contra 6 tuvo más hagámoslo así pero además yo les voy a decir una cosa digamos si yo planteo no pero es que es que si yo planteo que tenemos que ir a acuerdos de política de Estado es precisamente para salir de esta trampa ¿cuál es la trampa? esta es la trampa no 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 ninguna trampa es la autocrítica precisamente pero digo es de esta trampa como sociedad salir de esta trampa de gobierna uno el otro destruye si usted va a un acuerdo de políticas de Estado no 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 es esa la trampa a ver estamos diciendo desde el 83 pero puedo terminar la idea Nicolás desde el 83 hasta ahora la matanza la gobernó el peronismo sí es cierto y por ejemplo a lo largo de los últimos tres años y medio no se puso un metro de agua y cloaca este gobierno que dijo que iba a ser el agua y las cloacas no puso un metro un metro Tigre le voy a contar una anécdota que conozco muy bien déjeme terminar la idea Nicolás Tigre 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 Aiza firma un contrato con el municipio de Tigre el municipio de Tigre se compromete a poner mil millones del año 2016 ni siquiera de hoy mil millones en cuatro años lo único que tenía que hacer Aiza era hacer obra y mandarle los certificados al municipio para que pagara ¿sabe cuántos certificados mandó? no ninguno no hicieron un metro de agua un metro de cloaca entonces lo que digo es bueno ahí gobernó controlaba Julio De Vido lo que no hizo ¿cómo? Julio De Vido tenía que ver con esa obra no, no, no estoy hablando de este periodo de estos tres años y medio bueno supongamos que no metieron ni una cloaca ni una calle de cemento en la matanza este gobierno ¿y para atrás? para atrás obviamente hay fracaso hay errores hay culpa hay responsabilidades San Luis es hermosa si yo miraría en todo caso lugar por lugar porque San Luis tuvo desde el punto de vista del desarrollo educativo de la autopista informática digamos después no nos puede gustar o nos puede gustar el modelo desde el punto de vista democrático desde el punto de vista por eso pero desde el punto pero la gente los elige bueno pero recién usted hablaba de las virtudes de la alternancia por eso por eso yo planteo y digo puede no gustarnos ese modelo yo viví situaciones y usted lo sabe en el 2015 en Formosa por ejemplo donde no me dejaron alojarme en un hotel por ser opositora del gobierno de la provincia entonces lo que digo es son todas situaciones que vivimos y que mientras no nos demos un recorrido un rumbo de largo plazo políticas de estado acuerdos que trasciendan a los gobiernos Argentina va a seguir en esta pelea de miserables pero no es una pelea de miserables porque no me dejaron ir al hotel en Formosa si usted si viene Fran y le dice vamos a las elecciones ¿qué le dice? ¿le va a decir que no? perdón lo enfrenté en el 15 y ahora estamos construyendo nuestra alternativa distinta a la de él entonces a mí me parece que hay una cosa de decir son todos iguales son todos iguales es como cuando veo que dicen los periodistas son todos corruptos obreros no es mentira hay periodistas buenos periodistas malos hay políticos buenos políticos malos curas buenos curas malos y me parece que lo que tenemos que hacer es buscar a los mejores en la Argentina para construir una Argentina que valga la pena además ser vivida porque mientras la política se pelea echándose culpas la gente todos los días vive un poco de él es que no es echándose culpas no se echan nadie dice del peronismo PJ bonerense de la matanza gobernaste mal la matanza yo lo digo de hecho fui y hice campaña me enfrenté o sea el problema ¿sabe cuál es? el problema es que acá no se trata de ver quién divide y quién divide y digamos de alguna manera descalifica peor al otro opositor porque mientras tanto hay un gobierno que tiene 45 puntos de inflación y ha batido el récord de inflación de los últimos años que tiene una devaluación brutal que hace que la gente pierda todos los días salario que tiene además un nivel de descontrol en las cuentas públicas que hace que el propio fondo en el mismo momento que dice siga en este camino le hace el llamado de atención en el informe porque no tiene control de las cuentas públicas y además un gobierno que llegó prometiendo pobreza cero y uno los que éramos candidatos en el 15 conocíamos el diagnóstico de la Argentina no es que nos enteramos no éramos paracaidistas suecos que llegábamos prometió prometió la eliminación ¿cuál era el diagnóstico de la Argentina en el 2015? el diagnóstico de la Argentina en el 2015 era que tenía 27 puntos de pobreza que necesitaba bajar el nivel de presión tributaria que necesitaba recuperar la distorsión de precios relativos que necesitaba abrirse en términos de mercado y sobre todo abrir el mercado exportador eso lo discutimos en la campaña del 2015 lo debatimos fuimos a un debate con Macri Scioli no fue después en la segunda vuelta fue pero eso es historia lo que pasa hoy es que hay vecinos nuestros de acá de la capital que tienen que pedir crédito para pagar las expensas que en el Gran Buenos Aires hay jubilados que están pidiendo créditos en mutuales al 140% para pagar la luz esa es la realidad de hoy y esa realidad nos obliga digamos a asumir por un lado compromisos hacia adelante de políticas de Estado pero por otro lado también la defensa de la clase media del mundo del trabajo de los que están sufriendo en la Argentina porque ese es nuestro rol como oposición hay gente también responsable penalmente tienen que ir todos presos todos todos no hay coronita para nadie todos los que tengan condena presos presos y además planteo el que tenga que ir preso digamos yo lo quiero poner en términos claros Nicolás porque si no la Argentina lo que necesita es que no haya coronita para nadie este presidente el anterior el que viene el que tenga que ir preso que vaya preso así de claro así de concreto por eso además estoy planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para que el que pasa por la función pública pueda ser juzgado hasta el día que se muera y no que juegue con este tema de los tiempos de la justicia así como también nos tenemos que animar en estos acuerdos y compromisos por Argentina a terminar con este verso esta mentira de la estabilidad de los jueces hoy en la Argentina tenemos jueces que tienen problemas psiquiátricos tenemos jueces que dictaron sobre un mismo tema sentencias para un lado y para el otro tenemos jueces que no pueden explicar su patrimonio cada cinco años tienen que rendir examen el que lo pasa examen no examen digamos de conocimiento del derecho nada más bueno para eso está el consejo de la magistratura no alcanza cada cinco años tienen que ir a revisión el que pasa la evaluación está preparado para ascender así no hay manipulación así no hay manejo de amigos está preparado para ascender el que no lo pasa se va a la casa Cristina Kirchner va a ser candidata no lo sé hace nueve años que no hablo con la expresidenta pero conoce conoce yo estoy concentrado en la construcción de alternativa lo que hace unidad ciudadana Macri va a ser candidato ¿cómo? Macri va a ser candidato mire yo honestamente creo que el nivel de desilusión por su fracaso lo pone al presidente en una condición de no candidato o sea de Cristina no quiere decir si va a ser candidato no es que no lo sé no lo sé el presidente ya anunció que iba a ser candidato yo creo que si la oferta electoral del gobierno sigue siendo esta que viene planteando desde marzo el gobierno va a salir tercero en la elección tercero y Cristina Kirchner haciendo un análisis sin haber hablado con ella nueve años no lo sé no lo sé no lo sé usted quisiera para el país sería mejor que fuera candidata si yo creyera que para el país lo que estamos construyendo no es lo mejor no vengo ni a sentarme acá lo mejor para la Argentina lo intentamos construir junto a La Baña junto a Pichetto junto a Schiaretti junto a Ortobey sin Cristina y sin Macri claro pero además convocando a sectores que hoy dudan o tienen temores alrededor nuestro y que los tenemos que abrazar sectores del radicalismo que saben que este gobierno de derecha y de ajuste no tiene nada que ver con la historia del radicalismo a sectores independientes que se quieren sumar o incorporar a la política ¿sectores del kirchnerismo? no, mire la verdad es que no tengo claro le vuelvo a repetir no sé que va a ser unidad ciudadana y no tengo claro cómo se están alineando sus dirigentes nosotros elegimos nuestra construcción contarle a los argentinos cómo podemos construir una alternativa que además termine con el curro de la grieta esta grieta ¿qué dice curro? porque es un curro con el que se sostienen dos sectores mientras se empobrece la gran mayoría de los argentinos pero a ver ahí pasan las familias en... sí pero en la Argentina mire cuando usted hace campaña dividiendo al país no puede gobernar para todos ¿y quién está haciendo campaña así? bueno en algún momento hizo desde el gobierno el gobierno que se fue en algún momento lo hace este gobierno y cuando usted hace campaña dividiendo a los argentinos no puede gobernar para todos los argentinos más allá de que además este gobierno tiene una mirada muy sesgada muy chiquita para beneficiar a los a los bulguerón y a los caputo a los amigos del gobierno mire los balances del año pasado y se va a dar cuenta que los que venden gas que los que venden petróleo que los que venden luz son los grandes ganadores de la economía de Macri y los bancos mientras hay 30 millones de argentinos que perdieron la última ¿le puedo tomar un poquito de agua? que me acabo acá me acabo de robar el agua Sergio Maza no es un delito compartir un vaso de agua y compartir el pan es de persona noble no se le niega a nadie todo me será todo a ver la última tiene que ver con el caso D'Alessio con esta cuestión de que de golpe hay como super espionaje que parece que envuelve todo usted fue víctima de espionaje yo seguí el caso está preso el prefecto que entró a su casa que es el único agente inteligencia preso en democracia ¿qué opina de todo esto? primero que D'Alessio un delincuente delincuente con terminales vaya a saber uno donde delincuente con terminales en expolicías también expolicías con matriz y comportamiento delictual o sea expolicías que en algún momento vistieron uniforme pero que eran delincuentes digámoslo con todas las letras ahora yo tengo una mirada mucho más allá yo fui víctima de un agente de inteligencia entrando a mi casa disparando con 22 con silenciador viví con mis hijos dos años durmiendo en mi cama porque tenían miedo de dormir en su propia casa y lo que le puedo decir es que la Argentina tiene en todas estas bandas de inteligencia para estatales y estatales tiene una rémora de la dictadura es lo peor que nos quedó de la herencia de la dictadura en algún momento se acuerdan que Alfonsín tuvo el primer conflicto con Guglielminetti digo todos los gobiernos tuvieron esta rémora de la dictadura manchando los gobiernos democráticos para mi hay que hacer un cambio fundamental en la matriz del sistema de inteligencia la inteligencia nos tiene que servir en la lucha contra el narcotráfico en la lucha contra el terrorismo en la lucha contra el lavado de activos y en la defensa de patentes y tecnología nacional para eso nos tiene que servir la inteligencia o sea para defendernos de ataques externos y para defender los recursos de los argentinos ahora que en la Argentina se use la inteligencia para ver qué dice usted qué pienso yo qué dice ella es lo más nefasto que nos puede pasar como sociedad ¿usted cree que lo está haciendo el Estado actual? mire yo creo que son bandas que no voy a no voy a acusar para mí sería muy fácil venir y decirle este es el gobierno esta es la AFI no yo no voy a entrar en esa lógica yo viví un hecho hace muy pocos días en mi oficina por segunda vez y hoy tengo así como hace 15 días me dijeron quedate tranquilo fue un robo es un ladrón habitual hoy tengo más dudas que hace 15 días por la declaración de esta persona en una causa cuando lo tenga bien claro porque me fui enterando a lo largo del camino y los cortes que crucé para viniendo para acá por ahora tengo poco pero yo sigo queriendo deseando y rogando que haya sido un robo este es un delincuente ahora yo le voy a decir una cosa a Nicolás las políticas de Estado los acuerdos los compromisos por Argentina tienen que incluir el tema de cómo usamos la inteligencia de cómo cuidamos a los argentinos en esto de luchar contra el narcotráfico en esto de cuidar nuestra frontera era un ladrón tal es un delincuente que usaba información que le sacaba aparentemente lo conozco el tema por la televisión y por lo que por ahí me contó alguno de los legisladores que siguió el tema un delincuente que le iba sacando información a uno a otro extorsionaba era un tipo que aparentemente parecía que era sociable era un delincuente que tiene que estar preso y que en todo caso lo que sí tenemos que saber es para quién trabajaba gracias no por favor 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 no por favor